Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, ya no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Esto no ha parado, cuántas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuentas, pero estamos verificados Pendejo el que se queda a tu lado Camiseta blanca y la mujer Abrí la botella y la mujer Terminemos lo que comencé El lado rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, ya no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Igual, él no se merece ni el aire que respira Que se dé la vuelta como el mundo cuando gira Ahora dime de verdad, contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expiran Llegó su Jason, por falta de atención Se repiten los de Biggie contra Mason Tengo de favorito su location Gracias a su prima que esa fue la connection Todavía me acuerdo de la primera vez Que te montaste encima con tu tumidez Estrenamos la cama cuando me mudé Yo se lo quité hasta que te lo quité Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Te lo hago rico pa' convencer Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre es mi música Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no le haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no le haremos más decimos Tú en mi cama, yo en la tuya Hemos unos flow Cerebro Siempre en mi cama El bloque Es magic